En realidad los síntomas aparecen cuando ya estás deshidratado, entonces la idea es no esperar a tener sed para empezar a tomar bebidas. Cuando empiezas a tener los síntomas que vamos a nombrar, es que ya estás deshidratado, entonces adelantarse a eso y siempre decimos salir con la botellita, estar atentos a que si hace calor es mayor la pérdida de agua y entonces hay que reponerla más. Cuestión de lógica, ¿no? Hace calor, no transpira más. Juan, vos que venís caminando en bici, botellita de agua, dos, tres por día, más todavía. Bastante. Vamos a arrancar con los síntomas de una deshidratación, por ejemplo, ¿no? Exacto. A ver, arrancamos con la primer placa para tener en cuenta en este verano todos los cuidados que tenés que tener con respecto al calor, con respecto al verano, pero que también sirven para todo el año claramente. Arrancamos con los síntomas. Maru, a ver. Nos damos cuenta que ya estamos teniendo un tipo de deshidratación cuando sentimos la boca seca o pegajosa. Lo que vos decís, salí al sol a caminar, a hacer actividad física, lo que sea, tenés la sensación de sed en la boca. Pusimos orina amarilla oscura, ¿sí? Sí. Cuando estamos deshidratados, la orina se concentra. ¿Para qué? Para no gastar tanta agua, tanto líquido. Es decir que es como que el organismo comienza a utilizar... Claro, empieza a concentrar. Entonces, si vos te das cuenta que estás yendo poco al baño o que estás yendo y la orina tiene color oscuro o tiene olor fuerte, eso ya es un signo de que estás deshidratado y el cuerpo está usando los mecanismos para preservar el agua que tenés. Ojo con eso, porque eso también puede llevar a otras infecciones, por ejemplo, una infección urinaria y demás, ¿o no? Sí, estamos forzando el trabajo del riñón, que si estamos sanos no pasa nada, pero si empezamos a tener algún problema, está trabajando más forzado. Bien. Notar que la piel está seca o fría, ¿sí? También la fatiga o debilidad, cuando nos damos cuenta que nos cuesta hacer esa actividad que estábamos haciendo, como por ejemplo si estás caminando, si estás haciendo algo en tu casa. Sí. Dolor de cabeza, es típico que nos damos cuenta cuando estuvimos al sol en un día de mucho calor, que enseguida es como que te sentís abombado, ¿sí? No esperar a tener estos síntomas para empezar a tomar agua o la bebida que sea. Bien, a ver, estos son los primeros síntomas que uno puede tener frente a una deshidratación, ¿no? A tenerlos en cuenta, porque son alertas que arrancan desde temprano y que nos pueden dar tiempo a no caer, digamos, internados, requerir suero para poder volver a estar bien. Bien, con trabajar un poquito todos los días el hecho de hidratarse ya puede ir cambiando esto. Seguimos con más síntomas. Estos son los que ya vendrían a ser como una etapa más grave y en los que sí es necesario, como con urgencia, una rehidratación. Ok. Que sería ya cuando tenemos la respiración y los latidos rápidos, cuando tenemos aturdimiento o confusión, cuando nos sentimos mareados, cuando tenemos calambres musculares, ¿sí? Bien. Ahí ya los síntomas son más graves y entonces sí es necesario como una hidratación más consciente. Que incluso puede ser con sales de rehidratación o con bebidas isotónicas. Bien, ¿bebidas cómo? Isotónicas, para no decir la marca, las que vienen con sales agregados y todo eso. Ok, esas de colores. Esas bebidas, ¿no? Bueno, la placa anterior era la de los síntomas cuando recién arranca la deshidratación, es decir, que estás todavía a tiempo. Y esta, la segunda, ya es cuando estás frente a una deshidratación mucho más grave, que es lo que nos está explicando Maru ahora. Igual, repetimos para que quede bien claro que la idea es hidratarse antes de que cualquiera de estos síntomas aparezcan. O sea, estar todo el día bien hidratado. Más allá de si vas a salir al sol o si haces actividad física, como dentro del esquema del día normal, tener en cuenta que en verano es necesario estar más atenta a la hidratación. Una vez que tenemos los síntomas, es momento de romper mitos, bajar barreras, es decir, romper muchas ideas que uno tiene y dice, sí, con esto me estoy hidratando, no hace falta agua, que nos va a explicar ahora Mariela. Ojo con esto, lo leí un poquito, súper interesante. Sí, decimos, ¿son necesarios? Depende de la persona, depende de la edad, depende de la actividad física y de la exposición, más o menos dos litros de agua, ¿sí? ¿Dos litros de agua por día? Exacto. Bien. ¿Qué pasa? ¿Es lo mismo tomar agua? No quiero tapar la placa. ¿Es lo mismo tomar agua que tomar cualquier otra bebida? Es diferente. A ver. Entonces, empezamos. Lo que más hidrata es el agua o podría ser la soda. ¿Aún teniendo gas? Sí. ¿Sí? Eso no influye en la cantidad que hidrata. Cuando tomas agua o tomas soda, el 100% de esa bebida sirve para hidratarte. Entonces, puedes tomar dos litros de agua y está bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ya si vamos a las bebidas como una gaseosa sin azúcar, como un jugo light o como una infusión sin edulcorante, de eso que tomamos no todo sirve para hidratarnos. ¿Por qué? Porque las gaseosas, este tipo de bebidas, si bien no tienen azúcar, tienen otras sustancias. Tienen aditivos, tienen sodio, tienen cafeína, ¿sí? Bien. Entonces. Bueno. Ni que hablar de las personas que muchas veces no toman agua directamente y viven a base de gaseosa, jugo, es decir, hay gente que dice, no, el agua no la puedo tomar, me da asco incluso. Bueno, no está habiendo una buena hidratación, ¿no? Digamos, estas vidas también hidratan, lo que pasa es que hidratan menos, porque una parte de ese líquido que tomamos es usado para después eliminar las sustancias que son el sodio, que son los aditivos, ¿sí? Todo lo que está de más. Entonces, de ese total que se toma, una parte sirve para hidratar y una parte se usa para eliminar esos componentes. Entonces, hidrata menos. Claro, no es el mismo porcentaje. Entonces, claro, tendrías que tomar más cantidad y tampoco está bueno igual tomar 3 litros de gaseosa light por día, ¿no? Chicos, 2 litros de agua, tomamos 4 litros de gaseosa para hidratarse. Claro, tampoco es la idea, ¿sí? Por eso se dice, como que en realidad no saca tanto la sed, sino que te genera tomar más porque también hay, digamos, no hidrata tanto como tomar el agua libre. A ver, con respecto a las gaseosas queda clarísimo, ¿no? Que son malas en hidratación. Pero después pasa mucho que la gente dice, bueno, tomo jugo. Los jugos, los famosos jugos en sobrecitos, que la gente los prepara todo el tiempo para cenar o almorzar. ¿Está bueno que no se tome cotidianamente los jugos, por ejemplo, en sobre para preparar? Claro, lo que nosotros recomendamos cuando la gente tiene como esa costumbre es por lo menos que lo diluya más, que con un sobre haga un litro y medio. Claro, que no sea tan puro. Por el tema, claro, por el tema de los edulcorantes, los aditivos y porque también tiene mucha sal, ¿sí? Entonces, tenerlo en cuenta. Bastante sodio, aun cuando parece dulce. Claro, entonces también tenerlo en cuenta si tenés la presión alta. Bueno, seguimos con esta lista de bebidas que uno puede tener en cuenta y tomar a lo largo del verano. Bueno, ¿y qué tenemos por acá? A ver. Bien, lo que menos hidrata serían las gaseosas y jugos comunes, es decir, las bebidas que tienen azúcar, las infusiones y licuados que podemos preparar en casa, pero que también tienen azúcar, ¿sí? Ok. La idea es no hidratarse con eso. Si queremos tomar un vaso en la merienda de un licuado con azúcar o si queremos tomar un vaso de gaseosa en la comida, se puede tomar, pero incluir entre comidas también el agua. ¿Está bueno? A ver, el hecho, por ahí, pienso, ¿no? Sabrás corregirme. Tomamos un jugo, una gaseosa cuando cenamos, cuando almorzamos y demás, pero después durante el día andar con una botellita de agua, ¿no? Sí, recomendamos eso. La botella para tomar entre horas y para tomar más cantidad. También puede ser, al levantarnos, tomar un vaso de agua y después desayunar, ¿sí? Bien, ese dato es buenísimo. En ayunas, un vaso de agua en ayunas. Un vaso en ayunas, claro, como para empezar el día y puede ser también después de cenar, un vaso de agua antes de irse a dormir. La recomendación de los dos litros son más o menos ocho litros de agua al día. Entonces, si tomás nada más, un poco en la comida, un poco en una merienda, no llegás a los dos litros. Entonces, sobre todo ahora en verano, estar más atentos a ir agregando esos momentos. Ni hablar si hacemos actividad física y tenemos actividad física al aire libre y en momento de sol, con más razón, la botella siempre. Bien, nos quedan dos minutos con Mariela y quiero, ahora sí, creo que esta es la barrera más grande. Mucha gente dice, el alcohol hace esto, el alcohol hace aquello, el alcohol hace esto. ¿Cómo funciona el alcohol en el cuerpo? Bien, el alcohol estaría como dentro del grupo que mostramos allá, que como tiene otras sustancias, no nos hidrata, sino que es necesario. Se usa agua para eliminar el alcohol, ¿sí? En un proceso del hígado, del riñón, pero lo mismo, del porcentaje, no lo vemos como bebida, pero el porcentaje que tomamos en realidad no nos está hidratando. Pero funciona, decías hoy, como diurético, ¿no? Que es como que ayuda incluso a eliminar absolutamente todo. Es por eso de que necesitas parte del agua que tomás para eliminar las sustancias, digamos. Y también lo que pasa es que tiene muchas calorías, entonces tampoco se recomienda tanto el consumo de alcohol. Muy bien, entonces la gente, ¿qué dice? Cuando tengo calor, ¿una cervecita? No tanto, no tantas cervecitas todo el día. Sí, o sea, tenés calor, podés tomar una cervecita. Ahora, si estuviste mucho al sol, no tomes solo cerveza para hidratarte. Ok, perfecto. Mariela, clarísimo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Quiero no dejarte ir antes de leer. Dice, hola Silvia de Florida, voy a pasar el fin de en la costa, dice una vecina, y prestaré atención a lo que dijo la Nutri Mariela la semana pasada, pocos churros y más fruta, dice. Fantástico, muy bien. Los vecinos van tomando los consejos de nuestra nutricionista y a tenerlos en cuenta para irse de vacaciones claramente. Maru, como siempre, un placer. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.